Música Nosotros estamos aquí concentrados hoy para hablarles de la problemática del agua ya que iniciaron los trabajos y se han paralizado Nosotros esperamos que los trabajos se inicien y no sigan a pasos de tortugas como van Necesitamos prontamente la intervención del agua potable Si de lo contrario las autoridades no vienen y continúan con los trabajos que ustedes están demandando aquí ¿Cuál sería la posición de ustedes? La posición de nosotros sería Si no mandan el agua aquí va a haber cambia Ahora mismo tengamos como 5 meses que no nos dan el agua y nosotros necesitamos que el agua llegue que nos la pongan como Dios quiera porque nosotros tampoco eso no nos lo están regalando Eso no le dan nada que eso lo pagamos nosotros con lo que nosotros consumamos y el gobierno no le da nada a nadie nosotros mejor le damos al gobierno y que nos manden el agua porque aquí va a haber problemas Yo soy Ramona Gómez, soy de aquí del sector Mamatingó, primera etapa Lo que yo quiero es que INAPA y el presidente donde después esto pueda llegar que se den cuenta que de la semana que tienen 5 días de labor nada más trabajan 2 días de la semana, día y medio que no trabajan los 2 días completos Vienen y nos hacen una llanta y por ahí mismo se van Si a la hora que están así como están se cierra a llover, van a dañar la tubería y van a decir que es por el agua que esto no lo han regalado Yo creo que nosotros merecamos como merecen los ricos nosotros como pobres también merecamos porque nosotros pagamos un impuesto como lo paga todo el mundo Aquí estamos la comunidad en la calle como debemos estar porque INAPA tiene 15 días que comenzó a trabajar aquí y lo que ha hecho es un burto nada más ha trabajado la calle Tancredo Vargas vinieron y pusieron los tubos y nada más trabajan 5 días a la semana y de esos 5 días a la semana nada más han venido 2 veces y los otros 3 días no vienen entonces hoy tampoco vinieron a trabajar cada vez que uno se comunica con ellos es un cuento que están en una reunión que no hay tubo entonces si ellos no tenían presupuesto para comenzar este proyecto no debieron comenzarlo porque cuando comienzan un proyecto porque ya el presupuesto está y no queremos cuento la comunidad estamos en las calles y si vamos a quemar el goma nos vamos para INAPA quemar el goma ¡Si no nos dan el agua! ¡Aquí va a haber candela! ¡Si no nos dan el agua! ¡Aquí va a haber candela! ¡Si no nos dan el agua! ¡Aquí va a haber candela! 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 ¡Aquí va a haber candela!